A lo bueno y a lo malo, porque es verdad que todo llega cuando menos lo buscamos. Así llegaste y que bien me acostumbraste, que habéis llegado a conseguir que yo sea mucho, mucho, mucho más feliz que antes. Te quiero, te quiero, te quiero y te voy a querer. Y me senté en que no tengo miedo por primera vez, que no olviden tantas canciones que estaban hechas para ti. Y que te quiero es diferente, a mi nunca se lo diré. Te quiero, te quiero, te quiero y te voy a querer. Y que te quiero, te quiero, te quiero y te voy a querer. Y que te quiero, te quiero, te quiero y te voy a querer. Es verdad que todo llega cuando menos lo buscamos. Es que te quiero, te quiero, te quiero y te voy a querer. Y que te quiero, te quiero y te quiero y te quiero. Y que te quiero, te quiero y te voy a querer.